Top 5 Míticos que Vendieron Humo en Monster Legends Hola gente, soy el Solar Flare Chiquito Fuertote, y aquí les presento a los 5 míticos que, en mi opinión, vendieron humo en Monster Legends. Pero antes de seguir con el vídeo, es probable que te preguntes, ¿qué carajos es vender humo? Así que te voy a sintetizar el significado de este nuevo término para ti. Vender humo significa algo como, cuando una persona dice muchas bondades sobre sí misma, y se presenta como alguien muy talentoso, pero en realidad, no son lo que decían ser. Por ejemplo, es como si yo dijera que soy el mejor town de Monster Legends, argumentando que tengo buenos ataques, porque tengo un status caster genial y además porque fui de paga. Obviamente sabes que no soy el mejor town del juego, pero, tomando en cuenta la manera en como me presenté, diciendo que soy el mejor town del juego, puedes concluir que vendí humo. Bueno, espero que ahora tengas claro qué significa vender humo, así que regresemos a lo principal. Los siguientes 5 míticos son, a mi criterio, monstruos que en su presentación dijeron ser altamente competitivos y que se iban a convertir en meta. Y que, por otro lado, la comunidad de Monster Legends halagó demasiado a estos monstruos, pensando que serían los mejores del juego. Sin nada más que agregar, comencemos. Número 5. Blasinger. Cuando se filtró la noticia de que Blasinger iba a ser el primer artefacto de los míticos, todos y todas empezaron a emocionarse con la idea de que Blasinger, por ser artefacto, sería un monstruo muy poderoso en el juego. Su obtención era en cruce de misión, y para todo el mundo era una obligación sacarlo, ya que se trataba del primer mítico con rasgo de artefacto. No obstante, cuando la gente comenzó a utilizar a Blasinger, salieron a la luz varios defectos de este artefacto. Primero, para que sea artefacto debías rankearlo a rango 3, y segundo, sus habilidades dejaron en evidencia a un mítico muy limitado, tanto que hoy en día no se sabe exactamente cuál es su rol y qué rune oponerle. Al final, el Blasinger que todos vendieron como alguien OP por tener el rasgo artefacto, quedó en el olvido. Hoy en día nadie se acuerda de él, no es que sea malo, pero sus habilidades te hacen decidir utilizar a otro monstruo en lugar de Blasinger en el combate. Número 4. Bastus. Este atacante pudo jactarse de ser el primer mítico con la habilidad de perforación, y fue por eso mismo que la comunidad de Monster Legends, literalmente, se alocó, y comenzaron a decir cosas como, es el fin del esquiva área, finalmente llegó el final de Wirland, Gracon ya no iba a servir. En síntesis, con Bastus se pensó que, por fin, el esquiva área iba a morir en el juego. Sin embargo, nada de eso sucedió. Y eso se debió a que Bastus era un atacante muy mediocre. Para empezar, no tenía algún rasgo de perforación, ni siquiera en su status caster. Luego notamos que le faltaba daño, y que se podía aplicar perforación en unas cuantas habilidades, quitándosela al final de ejecutarlas. Y si querías que esa perforación te durara al menos 3 turnos, debías ejecutar un combo largo, utilizando este ataque que protegía la perforación. Pero nadie iba a tomarse el tiempo de hacer ese combo. Y la cerecita en el pastel, el Bastus del juego no se parecía en lo absoluto al Bastus de la pantalla de carga, cuyo diseño era genial. En la actualidad, Bastus está más olvidado que el monstruo del puesto anterior. Un claro ejemplo de que nunca hay que hablar antes de tiempo. Larga vida al esquiva área. Número 3. Wiccat. El caso de Wiccat fue, para mí, un sensacionalismo enorme, para un monstruo cuya obtención era compleja. Se filtraron sus rasgos, los cuales eran buenos, destacando ese status caster de pesadillas grupal a todo el equipo enemigo. Eso consigió llamar la atención de la gente. En cuanto las habilidades, se resumía en ser una controladora muy rápida, con mega posesión individual, posesión grupal, y algunas activaciones de recuperaciones. Además de que su status caster combinaba bien con su propia reliquia exclusiva. Si sumamos todo eso, teníamos a la vista a un monstruo bastante bueno. Ahora a lo principal. Su obtención fue muy compleja y confusa. Primero salió en un sendero, que se decía era imposible reunir las 100 células de Wiccat a menos que metas dinero al juego, pero al final se descubrió que se podía conseguir a Wiccat en ese sendero totalmente gratis. Toda la comunidad rezó para que pongan a Wiccat en algún otro evento para obtenerla. Y Social Point escuchó nuestras súplicas, ya que puso un sendero limitado en el laberinto de ese entonces, para que así los jugadores completaran las 100 células y obtener a Wiccat. Y así fue, todos y todas terminamos con nuestra Wiccat forjándose en el laboratorio y la felicidad reinaba entre nosotros. ¿Qué fue lo que salió mal? Bueno, a mi parecer, Wiccat no cumplió las expectativas. Me explico mejor. Antes y durante en sus eventos de obtención, la comunidad vendió a Wiccat como un monstruo extremadamente bueno, tanto que algunos decían que era re-op. No obstante, hoy en día sabemos que no es así, o sea, Wiccat es un monstruo muy bueno, eso nadie lo duda, pero si hay algo que estamos de acuerdo, es que Wiccat no llegó a ser ese monstruo top que toda la comunidad dijo que iba a ser. Por sus rasgos, habilidades, velocidad, exclusividad, y sobre todo, por su peculiar forma de obtenerla, la comunidad de Monster Legends creyó que Wiccat sería un monstruo top, y eso hizo que vendiéramos humo sobre ella. En conclusión, Wiccat es muy buena, pero no es top. Número 2. Deadriamer. Lo de Deadriamer es consecuencia del caso de Wiccat. Para que lo entiendan fácil, a Wiccat se la consideraba como un monstruo super bueno, por tanto, Deadriamer, quien era el counter de Wiccat, automáticamente sería un monstruo que rompería el meta, por el simple hecho de ser el counter de un monstruo supuestamente OP como Wiccat. Por otro lado, sus rasgos y habilidades eran muy interesantes, pero no tanto como para decir que Deadriamer rompería el meta. Muchos usuarios y hasta algunos vídeos de esta plataforma, decían que Deadriamer iba a romper el meta, dejándose llevar por sus habilidades, rasgos, y por ser counter de Wiccat. Al final, solo era cuestión de tiempo para que a Deadriamer se le terminara la fama. Cuando la comunidad se dio cuenta que Wiccat no era un monstruo meta, la gente entonces no vio necesidad de subirse a Deadriamer, ya que simplemente no había sentido en hacerlo. Por otra parte, las habilidades de Deadriamer, a simple vista, parecen ser muy buenas, pero al momento de usarlas, te das cuenta que, literalmente, no sabes con cuál empezar. No sabes cómo utilizar a Deadriamer, ni que runero ponerle, ni siquiera qué habilidades dejarles, ya que todos son tan buenas como tan confusas de usarlas. Puede que mi comparación sea algo atrevida, pero para mí, Deadriamer es como Kronx, en el sentido de que ambos son muy complejos de utilizar en los combates. Pueden tener habilidades muy interesantes, pero el cómo utilizarlos en las peleas resulta muy confuso. Mi conclusión sería que Deadriamer, fue el caso de vender humo más grande de Monster Legends. Todos y todas lo vendían como un monstruo que iba a romper el meta, pero la realidad de hoy en día es, que las posibilidades de encontrarse con un Deadriamer en el PvP, son muy remotas. Pero, si estoy considerando a Deadriamer como el mayor caso de vende humo del juego, ¿por qué no lo puse en la posición número 1? Bueno, es que considero que el monstruo que se quedó con esa infame posición, fue el que mayor expectativas trajo, el que mayor interés hubo en cuanto a rendimiento, y al final decepcionó a los que le tenían mucha fe. Sin nada más que agregar, vamos al puesto número 1. Número 1. Lonrad. Está bien, tal vez te haya sorprendido esto, tomando en cuenta que Lonrad es un monstruo que eventualmente se ve en los PvP, y es muy molesto. Déjame explicarte el por qué lo considero como el monstruo que se adueña del puesto número 1 de este top. Este alienígena tiene muchas habilidades de resurrección, además de este ataque muy interesante. Si nos vamos a sus rasgos, veremos que aplica inmunidad a la cuenta atrás y muerte instantánea a todo su equipo, algo muy especial. Sus reliquias son excelentes. Tiene pócima y bandera. Ahora vamos al punto principal. Sucede que la gente, al ver todos sus ataques, rasgos, y reliquias, no tardaron en decir que Lonrad era nada más, ni nada menos que el Wirmlad mítico. La comunidad lo comparó con este ícono de Monster Legends. Además de que muchos y muchas tenían la seguridad de que iba a aparecer seguido en los PvP, ya que se trataba de un Wirmlad mítico. Si hacemos memoria atrás, recordaremos que Wirmlad era un monstruo muy usado en los equipos PvP, tanto así que hoy en día toda la comunidad del juego lo considera como un ídolo. Wirmlad es ícono de Monster Legends. Como consecuencia de ello, Lonrad, al ser supuestamente el Wirmlad mítico, tenía todo a su favor para convertirse en un nuevo ícono del juego y alguien idolatrado por todos los jugadores de Monster Legends. Después de lo que dije no hay mucho más que agregar. Lonrad no terminó de cumplir las enormes expectativas que la gente había puesto sobre él, y al final terminó dejando mal parados a los jugadores que decían que se convertiría en el Wirmlad mítico. Está más que claro que Lonrad no estuvo ni cerca de ser algo de Wirmlad, mucho menos aspirar a ser un ícono de Monster Legends. Y bueno gente, hasta aquí no más llegó este top. Tal vez no hayas estado de acuerdo con algunos de los monstruos que nombre, pero quiero volver a aclarar que esto fue un top subjetivo, es decir, una opinión personal. Otra cosa que quiero aclarar es que, estos monstruos que nombré nunca dije que sean malos, todos esos monstruos son buenos a su manera, a lo que me basé fue de que la comunidad de Monster Legends los halagó demasiado, al punto que vendieron humo sobre estos monstruos. Si te gustó el vídeo te invito a darle pulgar arriba, y si no te gustó el vídeo, te invito a darle like. Eso ha sido todo. Soy tu compañero el Solar Flare chiquito fuertote, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!